buenos días queridos amigos queridas familias bueno pues hoy vamos a hacer una tarta un poquito especial para celíacos entonces porque lleva claro lleva maicena lleva azúcar lleva queso lleva yogures lleva huevos zumo de limón y la raspadura de limón bueno ahora os voy a explicar las cantidades mira lleva aquí lleva tres yogures los podéis hacer naturales si os gusta mucho el limón los podéis hacer de limón pero bueno estos son naturales entonces los podéis hacer si queréis desnatados como queráis pero bueno este lleva cuatro huevos cuatro yogures o sea tres yogures naturales tres yogures tres yogures lleva una cucharada de levadura y lleva cinco cucharadas de maicena os voy a decir por cucharas de maicena en vez de por peso por cucharadas porque es más fácil de a mí me parece que es más fácil decir las cosas por cucharadas que de por gramos y aquí he separado las las claras de las yemas está hecho a punto de nieve ahora voy a echar también la ralladura de la mitad del limón esta la maicena y el azúcar hecho la mitad aquí porque aquí hay cuatro cucharadas de azúcar le echaba aquí la mitad y la otra mitad con la voy a estar aquí y ahora el zumo del limón que va a ser rallado la voy a echar también entonces todo esto lo voy a batir y 300 gramos de queso ya sabéis que el queso de este sol de de untar es cremoso es una tarrina de esta pone 300 gramos bueno entonces todo esto lo voy a batir ahora voy a batir aquí he preparado el molde de 24 centímetros he puesto papel y le he puesto mantequilla para preguntar bueno vamos a mezclar esto vamos a mezclarlo vamos a mezclarlo todo bien mezclarito si te doy Marita lo podéis hacer A la llora o a mano No quedáis Bueno, esto ya veis que aquí está un ratito Entonces yo ahora Le voy a A echar En la mezcla Bueno, yo le voy a echar Esto, pero se lo va a hacer Envolvente Y ya no lo voy a batir Para sacarle el aire Está muy rico Y al no llevar harinas Pues es muy Para los celíacos Recomendable para los celíacos Bueno, esto después hay que meterlo aquí Al horno, con previamente el horno calentado Y A 180 grados Unos 30 o 35 minutos Ya sabéis, hay que meterle un poquito La punta de humedad Para ver Si está La pastilla cocida Y después pues un poco Pues adornarlo Al gusto de cada una Entonces Yo esto ya veis Como está hecho Y luego cuando Cuando salga Pues Ya Os lo presentaré ¿Vale? Bueno, pues mira Esto es lo que ha salido La verdad es que mira Sube Y después se queda bajita Pero bueno Tiene que ser así Porque como no lleva harina Bueno, aquí he hecho un poquito de miel Porque la miel que tengo yo Estaba un poco dura Y digo La voy a poner un poco al microondas Entonces Ahora vamos a echar un poquito de miel Como si queréis echar mermelada Como, bueno Pues lo que queramos echar ¿No? Más o menos Pues un poco A gusto del consumidor ¿No? Porque al limón También le va a la miel Y esto Como si queréis hacerla De zumo de naranja O sea que también Tiene el problema O sea De lo que queráis hacer La de sabor ¿Eh? Yo más que nada Es que esta tarta Pues la veo Muy bien Para los que son celíacos Y Y toda esta gente Pues que es alérgica al gluten Pues va muy bien Entonces yo he hecho Unas almendras caramelizadas Entonces nada Pues ahora le voy a poner Unas almendritas Por encima Para que cruja un poco Al comer Y Y eso Le he hecho en 45 minutos De 40 a 45 minutos ¿Eh? Ha estado ¿Eh? No ha estado No ha estado más Y nada Y comentaros Que es muy sencilla de hacer Mira os voy a volver A decir los ingredientes Una terrina de queso Estilo Filadelfia 4 huevos Ya habéis visto Echáis 4 cucharadas De azúcar Colmada Bien ¿Eh? Llenas Llenitas Después 5 de maicena Después 5 de maicena Una cucharadita de ¿Listo? ¿Cómo siguen? 5 de maicena Sí Una cucharadita de levadura De la que tengáis ¿Eh? Y lo batís todo ¿Eh? Lo batís todo Eh Procurad batir Las 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 claras A punto de nieve Después lo mezcláis bien Y nada Y Y ya está Entonces pues Así Ha salido la tarta Y La verdad es que Tiene buena pinta Y pienso que tiene que estar muy rica Así que atreveos a hacerla Y que cuesta poquito hacerla Y nada Y si os gusta Pues darle al dedito Y si no estáis suscritos Pues suscribiros Y un besito para todos